¡Hola amigos! Hoy es uno de esos días en los que no sabes si estamos jugando a Assassin's Creed o quizá a Battlefront. Y sí, ya sabes a lo que me estoy refiriendo. Hoy es uno de esos días en los que una vez más te quedas con un mal sabor de boca, más que nada porque Origins es un juego más que notable, pero no amigo, esto ya no. No nos gusta y espero que algún día acabemos con esto de los micropagos porque así no se mima ni se cuida a los fans o consumidores. ¡Yeah! Bienvenidos una vez más al canal de Assassin's Mania. Por supuesto, soy Ray Snake Eyes y ama. Ama todo lo que puedas porque es una fuente inagotable. Necesitamos amar a algo o a alguien para llenar nuestras vidas. Bueno, sé que estáis como una flecha pendientes de estas reviews y hacéis lo correcto para conocer más sobre... No me hagas decirlo, ¿quieres? No, venga tonta, que lo estás deseando. Y sí, me llamo Pac. Robo, Pac. Y sí, chicos, otro día más en la oficina nos encontramos con otro robo paquete llamado Dinastías del Este donde ha sido lanzado hoy día 13 de febrero en el que lo puedes conseguir a través de la tienda online de Assassin's Creed Origins por un total de 1000 créditos Helix. De los cuales ya sabéis que esos créditos Helix no se pueden conseguir en el juego de ningún modo salvo que pagues dinero real. Por esa misma razón son llamados micropagos y es lo que a nadie le gusta. Que perfectamente entiendo porque ya hemos pagado por un juego incompleto y un Season Pass en el que no vienen incluidas estas cosas. Pero sin duda lo que más nos aterra es hasta cuántos packs van a seguir saliendo. Porque parece que esto no va a acabar y lo peor de todo es que a muchas empresas cada vez toman más ejemplo de ello. Y por ello, queridos amigos, te animo a que no compres por ningún caso para que ellos solo tengan la mala experiencia de este tipo de contenidos del cual debería venir incluido en el propio videojuego o en su catálogo de Season Pass y no gastarte finalmente hasta 200€ por un videojuego. ¡No me jodas! A este paso me compro una videoconsola nueva. Por ello, no te lo recomiendo bajo ningún concepto. Bueno, como hemos dicho, este pack se puede comprar por 10€ o 10$ y al día de hoy es la única posibilidad de conseguirlo ya que el niñito mierdero de Reda todavía no puede ofrecértelo en los cofres de Jeca. Pero en un futuro incierto con posibles actualizaciones sí que estará. ¿Queda claro, verdad? Por el momento vienen incluidos todos los packs salvo el paquete For Honor y Dinastías del Este. Con este pack, déjate seducir por los aires del Extremo Oriente y extermina a tus enemigos con un conjunto de armas elegantes y mortales. ¡Wow! ¡Qué caluroso estoy! ¿Y eso por qué? ¿Porque no ves que estoy con una puta armadura en mitad del desierto? Ahora mismo a Vayek le tiene que estar sudando el culo y sus testículos. En cuanto a la calidad de las armas, bueno, por 10€ por supuesto que no merece la pena. Y aparte sus armas no es que me hayan cautivado todavía, no son malas, por supuesto que no. Pero por pequeños detalles tampoco es que brillen frente a otras armas, por lo que tengo más a mi favor sobre no hacer mucho uso de las mismas. Y por ello vamos a ir comentándolas una por una para que las vayáis viendo y sacar vuestras propias conclusiones. Lo primero de todo es que te aconsejo a que esperes unas semanas a que os avisemos de que este pack puedas conseguirlo en los cofres de GK y puede que lo consigas totalmente gratis sin invertir dinero real en desbloquearlo. Y si resulta que decides comprarlo, también a veces parece que en la tienda de Origins, cuando vamos a comprar los créditos Helix suelen hacer algunas ofertas especiales donde reducen un poco los precios y te puede salir un poco más barato de lo normal. Pero claro, cuando sale a la venta el pack lo vuelven a quitar esa oferta para que justo cuando esté listo tenga el mismo precio de siempre. Por lo cual te recomiendo que le eches un vistazo unos días antes y los compres de una forma más barata. Bien, se llama Paquete Dinastías del Este y consta de varias piezas de equipo legendario compuesto por un atuendo, un escudo, un arco guerrero, espada normal y espadas dobles. Todo ello se puede conseguir también por separado por si resulta que prefieres conseguir un arma sola o el atuendo y etc. El atuendo costará 500 créditos Helix y cada arma y escudo un total de 250 créditos Helix cada uno. Por lo que si lo compraras por separado te saldría a 1500 créditos Helix. Así que te ahorras 500. Lo más interesante como de costumbre es el atuendo llamado Celestial en el que los imbuidos del mandato Celestial llevaron esta antigua armadura a la batalla. Y lo más guay de todo esto es que puedes atravesar los diferentes hierros que separan los campos de cultivo y aquí no pasa ni media. Como veis es un rollo oriental o mongola con una hombrera con un dragón incrustado, un casco plateado con cresta roja que contiene también piedras verdes en varias partes del traje y me gustan mucho las protecciones que tiene por todo el brazo como si fueran escamas, como también los espirales por la falda y demás. A mí es lo que más me gusta. Y además te digo una cosa, perfecto para andar horas y horas por el desierto. ¿Verdad que sí? Bien, el escudo se llama León Guardián y como apariencia también es muy bonito. ¡Qué cojones! ¡Me encanta de narices! Y era un buen escudo hasta que... Sí, el puto atributo de sueño al bloquear. Que si te digo la verdad me gusta muy poco ese atributo y no solo por mí, sino que tienes muy poca posibilidad de hacer dormir a alguien. Y en cuanto a las características es muy parecido al escudo protector de tumbas y que es gratis, por cierto. Su resistencia cuerpo a cuerpo lo hacen ser un titán para reducir al máximo todo ataque recibido a corta distancia, pero precisamente la resistencia a distancia podría ser mejorable. No está mal y sin duda los hay mejores, empezando por la calidad y puntos de salud como en el caso de escudo de Aharu. Bien, el arco de categoría guerrero se llama arco de Houji y físicamente me encanta. El más bonito, eso sí. Con escamas de dragón y pinchos que le dan un toque muy oscuro. Creo que es de los pocos arcos con el atributo de carga instantánea y es uno de los mejores atributos del juego, del cual siempre se agradece. Y bueno, si os digo la verdad tampoco es que haya notado mucho la diferencia. Es verdad que es mucho más práctico y cómodo para tensar las flechas lo más rápido posible, pero ni de lejos es de los mejores. Una vez más hay otros arcos y gratis que le superan en números, empezando por su calidad y daño como la mirada de Chacal y el asesor de Maat. Como arco posee algo equilibrado entre la precisión y la hemorragia al golpear, ambos de nivel 3. Y como se suele decir, no deja de ser uno más. La espada de Gouhian físicamente también es atractiva. Me ha gustado su diseño, del cual tiene unas letras escritas y esta empieza a ser ya la primera arma interesante del pack. Posee un 103 de calidad, que está bien, pero como siempre decimos, las hay más altas como también su daño. Pero en este caso, sus atributos me parecen muy interesantes, ya que puedes envenenar al golpear con un 20% de hecho para provocarlo y por supuesto su demoledora combinación de probabilidad de hacer críticos a un 40%, que es elevada, y su daño máximo de 260% de aumento en nuestros ataques cuando se produce un golpe crítico. Por lo que cuidado que cuando este arma se desata, puedes acabar con todo el mundo muy rápidamente. La última arma son las espadas dobles conocidas como valor y justicia, de las que no es que sea yo mucho de esta clase de armas, pero son bastante notables, ya que su regeneración de adrenalina hace que al golpear muy rápido llenemos la barra de una forma muy acelerada, aunque es mejorable. Pero en cierto modo, su multiplicador de combo de nivel 3 y el de salud por cada golpe crítico le hacen ser un arma aceptable, pero por supuesto superada por las hojas tormenta y dagas parpadeantes. Bien amigos, esto ha sido un review más de compras para que tengáis en cuenta si queréis conseguir este pack por vuestros medios o con el azar de los cofres de GK en un futuro. Si os soy sincero, creo que en mi equipo perfecto no equiparía ninguna de estas armas, pero quizás sea por gustos. Espero haberos ayudado una vez más, que aprendas cosas nuevas y que te haya gustado este vídeo. Nos vemos en la siguiente y chao. ¡Gracias!